Nada ocurre porque sí, no es casualidad Nadie es sabio por saber, si no por hacer No, se trata de cambiar, si no de crecer No, podemos enseñar, si no hay que desaprender Si no hay valor, no hay protección Si no hay amor, no hay compasión, no hay poción Si no hay calor, no hay contención Sin reflexión, no hay que sin él, no hay canción No, podemos avanzar como vio en nuestros pies Como disfrutar ganar, si no hay perder Si no hay valor, no hay protección Sin fallar, no hay preocupación, no hay poción Si no hay calor, no hay salvación Sin reflexión, no hay sentimiento No hay canción Oh, 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 oh Si no hay amor, no hay protección Si no hay amor, no hay compasión Sin reflexión, no hay compasión Sin reflexión, no hay que sin él, no hay canción No hay canción Sin reflexión Sin reflexión Sin reflexión Sin reflexión Gracias por ver el video